Y que tal todos, hoy les traigo un nuevo video de Black Ops 3, como siempre ya saben, espero que me hayan extrañado estos días que no les puse videos, no se crean, no es cierto, pero hoy les traigo este nuevo video de una partida que me saque en el mapa Spire, uno de los nuevos mapas del DLC, no fue una partida que digamos que que buena verdad, pero de todos modos fue una buena partida, espero que les guste la partida, aquí se las voy a dejar y nos vemos al final del video. Voy a revisar primero por atrás, porque casi siempre andan por acá atrás, a ver si, no, no puede ser, aquí andan uno atrás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí está, ya te maté, voy a irme derecho hacia atrás otra vez, por aquí por donde andan, andan su respawn, su punto, bueno ya llevamos el satélite, ya lo llevó un compañero una vez, ahora solo falta matar a algunos que estén aquí, aquí parece que andan algunos, ahí mataron, ahí vienen dos, ahí los matamos a los dos, no, no puede ser a los dos, pero nos salió una campera de enfrente, pero tan siquiera la herimos poquito y no sé si la matarían al último, pero ya matamos dos, vamos a intentar a ver si viene alguno por aquí, si allá arriba la ventanita, no, no viene nadie, ya salió aquí, el satélite vamos a intentar llevarlo, voy a intentar llevarlo pues, intentar llevarlo para allá, aquí viene alguien a respaldarme, mi defensa, no puede ser, ahí viene uno, ah, ya lo mataron al compañero, ah, está del otro lado, del otro lado, del otro lado, voy a esperar un ratito a ver si está de ese lado, ahí viene, ahí viene, y a ver dónde, se me hace que vea otra, y ahí está, ahí está, ahí está, no puede ser, me la ha ganado, me la ha ganado, me la ha ganado como 30 veces, verá, pero, a ver si puedo irme derecho por ahí, algún lado, del otro ladito, ahí viene, ahí viene con el satélite, no, no alcancé, no puede ser, voy a salirle por allá, por adelante, a ver si alcanzo a, a matarla, antes de que llegue al satélite, no, lo aventó, lo aventó, lo aventó, ah, pero no, lo aventó, y, pues, murió, murió de todos modos, pero la maté ahí, me voy a ir esperando por aquí un poquito, del otro lado, aquí están saliendo ya, ahí traía satélite, ya lo agarró un compañero, voy a revisar derecho por aquí, que es por donde más se vienen, ahí, a ver si llega a salir, ahí viene uno, no, no le atiné, ya le disparé antes, ahí lo mató el compañero, ni siquiera le atiné unas balas, que ya eso, eso ya cuenta, bueno, me voy a llevar el satélite, intentar otra vez, a ver si ahora puedo llegarlo, ni siquiera poquito, ya me anda tirando alguien, ah, lo bueno que lo aventé, ahí, pero de todos modos huele a mí, no me mató, me mató, y, no sé, no sé cómo dice, me, 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 ya no sé ni qué traigo, pero bueno, ahí viene uno, ahí está, ya lo matamos, hacia acá arriba, me voy a ir por donde mismo que ahorita, aventaron el satélite, ahí un compañero, a ver si alcanzo a agarrarlo yo, o lo agarra, no, ya lo traía, ya se fue hacia abajo, ya se fue hacia abajo con el satélite, voy a seguirlo, a ver si lo alcanzo por aquí, ah, nada, que andan unos, voy a matar ese, no sé qué pasó con el satélite, creo que ya apareció otra vez en el medio, pero ahí me mató el otro, voy a revisar aquí por la ventana, a ver si viene alguno, ahí viene uno, ya lo mató el compañero, uno atrás, uno atrás de él, y, no puede ser, no le tiene todas las balas, pero mató al compañero, no, acá viene otro, ahí lo matamos, ese sí lo matamos, pero al que mató al compañero no lo maté, se me pasó, y no alcancé a matarlo, bueno, ahí derecho no viene ninguno, acá atrás parece que viene uno, el UAV me está diciendo, aquí viene uno, y ya lo matamos, ah, bueno, no sé cómo quería matarnos, ni siquiera nos alcanzó a ver, pero ahí lo matamos, bueno, lo maté, a ver, esperar un ratito por aquí, hacia el otro lado, ahí anda uno, gracias, me aventó el satélite, no sé para qué voy a aventarlo para allá, no puede ser, le pegué ahí en la esquina, aquí viene, aquí viene una, ahí está, tan siquiera los hice ver tontos, se botearon un ratito, aquí viene otro, aquí viene otro, aunque el que se ve más tonto soy yo, creo, pero bueno, no puede ser, me fui a rodear, se me olvidó que iba por el lado, por el lado de la orilla, y no me volteé rápido, pero bueno, vamos a seguir, ahí anda uno, ahí anda uno, a ver si le atino, a ver si alguna bala le alcanza a pegar, pero no alcanza a ninguna, puede ser, ya vienen por la orilla, voy a tirarles aquí mientras por el medio, acá por atrás, ya lo mató el compañero, aquí viene uno, ahí está, ya la matamos, la que me mató ahorita, acá atrás van a venir, van a seguir viniendo, y aquí viene una, ahí está, agarré el satélite, voy a aventarlo para afuera, ya no queda mucho tiempo, aquí vienen dos, dos, y los tumbamos a los dos, a ver, aquí viene otra, ahí está, voy a revisar allá otra vez, a ver si llega uno, y ahí está, no le atino, no le atino, mejor le hago para una orilla antes de que me mate, voy a tirarle, no, ya se acabó, iba a tirarle otra vez, pero ya se acabó la primera ronda, la ganamos, 4-1, ahí están mis últimas muertes, esa doble estuvo muy bien, aquí venía la última, y paz, paz, casi en la cabeza, pero ahí la matamos, 18-5, ahí quedamos 18-5, vamos bien, vamos en primer lugar, que es lo que importa, como ven ya, ya mi conexión, ya no quiere agarrar de repente, pero a ver si agarra, ojalá que sí, porque si no me sacan, pero no, sí agarro, ahí está, vamos a seguir entonces, a ver qué podemos hacer ahora, me mataron muchas veces creo, 5 veces, pero, tan siquiera hicimos algo, tan siquiera hicimos algo, siempre me matan, más o menos, pero, hicimos algo, vamos a ver, ay, anda arribita, arribita, y la matamos, a ver si viene aquí, viene otra, ahí viene otra, alcanzamos a matarla, también, bueno, bueno, a revisar, iba a decir sí, pero no, 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 ahí me mató, no, no podía estar revisando tanto tiempo, como siempre, ahí brinco para aquel lado, me voy a ir por atrás, porque ya pusieron en el mapa, aunque los veamos, aquí anda uno, a ver si te mato, aquí están viendo los dos, ahí maté una, ya está, siguen aventándolo, el satélite, pero no, ahí está, nomás queda uno, ahí, a ver si, a ver si lo mato, pero parece que me hizo pedazos primero, voy a ver si llega a salir por ahí otra vez, esa lanzagranada, no creo que esté todavía ahí, pero voy a ir a revisar, a ver si está, llega a estar ahí y me mata, voy a salir, aquí viene uno, no, no, por poco y me mata, no me tenó todas las balas, pero, yo sí, eso es la KN, bueno, voy a revisar aquí, un ratito, ahí está, no puede ser, me pegó con el satélite, me quebró la cabeza con el maldito satélite, y aquí viene una atrás del compañero que ni se dio cuenta, voy a revisar acá por atrás por donde venían, acá siguen peleando parece, y venía otro atrás de mí, voy a esperarme un ratito aquí, a ver si llega a salir, ah, ya le disparó el compañero, no sé si lo mataría, ahí está el satélite, ya lo agarró nuestro compañero, como siempre, los compañeros siempre son los que hacen la partida, yo les estoy ayudando nomás, a ver, aquí vienen, ahí, ahí lo matamos, ahí lo maté, y acá viene otro por la otra orilla, no alcanzó a matar al compañero, pero lo va siguiendo, no puede ser, pensé que lo iba siguiendo y era un fire, me acaba de quemar, me acaba de quemar ese maldito fire, pero algún día nos vengaremos, hay uno, y se alcanzó a meter, no puede ser, la dejé bien herida, voy a irme por el otro lado, por el, por la orilla, pues, por arriba, para intentar verlos de acá arriba, ahí anda uno por la orillita, no le atino nada, a ver si, a ver si, ahí le atino esa, una bala, pero se escondió, no, no quiso quedarse ahí, ya llevamos el satélite, otra vez lo tenemos, voy a intentar llevarlo tan siquiera, ahí lo voy a aventar para matarme esos dos, pensé que me iban a matar, pero se volteó, ahí lo llevo, no me voy a arriesgar y lo voy a aventar, ahí está, como les dije, si lo hubiera podido hacer, no sé qué hice, pero, pero ahí llegó también otra vez y me mató, pero, no sé por qué no lo hice, pero, 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 ah, ya me enfadé, pero bueno, pero bueno, todo, todo pero, ¿verdad? Como siempre, repetir palabras es, es mi oración, ahí vienen, bueno, voy a matarlos, matarlos y, y quitarme este perro de la boca, porque ya no dejé de decir, pero, ya me trabé todo, bueno, aquí viene arriba, ahí la maté, atrás de mí, a ver si la, atino las balas, pero no le atiné ninguna, bueno, vamos a, voy a seguir, seguir intentando, aquí venía uno, bueno, ahí el compañero, fire, lo que no, a ver si viene alguno, por aquí, aquí está uno, a ver si alcanzo a matarlo, o más una balita, sal, sal, ah, aquí está, está tirando hacia arriba de mí, si hubiera estado tirando o apuntando hacia abajo, me hubiera matado, voy a revisar aquí en su respawn, a ver si llega a salir uno por ahí, por la puertita, sal, sal, una hora voy a esperarse, más y nunca va a llegar a salir, pero, no salió ninguno, y sigo con el pero, así que, que eso es, es algo diferente, bueno, los compañeros, ya, van muy bien, ya llevamos once, once uno, y aquí vienen dos, con, con todo, la armadura puesta, y, y ahí me maté, pero, hay que seguirle, hay que seguirle, aquí viene uno por arriba, ahí caíste, se me hace que ese fue el que me mató ahorita, pero, ya me vengué, una venganza es buena, es buena, muy buena aquí, voy a revisar por el lado de atrás, a ver si anda alguno, no puede ser, acá viene uno por el medio, acabo de ver el mapa, a ver si, y, ya lo mataron creo, o no se ve, no lo veo, ahí está matando al compañero, aquí estaba en la escalera todavía, pensé que ya no estaba, voy a irme a revisar otra vez, por, por donde está el jardín, ahí venía uno, como vieron, ahí viene otra, y, ya está, una asistencia tan siquiera, la asistencita, a ver si llega a salir uno por ahí, me asusté con el compañero, le tiro unas balas, ah, ya tenemos el satélite otra vez aquí, pero ya no queda casi tiempo, a ver si alcanzamos a hacerla, matar esa, se me escondió, no, no, puede ser, ahí la, el matado, pero, hay que, hay que rodear, ya, ya no queda nada de tiempo, ya, ganamos 12-1, después de todas esas venganzas y todas esas muertes, pero, alcanzamos a ganar, 33-12, quedamos al último, nos hicieron 7 muertes, creo, en esta, en esta otra partida, pero, le hicimos, ahí está el compañero que lo mata, no pude ser la última, andaba buscando uno al último, pero no encontré a nadie, ahí ganamos nuestros 33-12, ni siquiera lo llevé una vez, lo aventé, una sola vez, pero eso sirvió mucho, aquí vamos a hacer nuestro movimiento, el choque de mano, conmigo solo, porque no tengo amigos, verdad, pero, eso fue todo, creo, bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado el video, ya saben, si les gustan, suscríbanse, para seguir haciendo más videos, y, bueno, nos vemos al próximo video, y, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!